¡Muy buenas, chavalingos! Soy SupongoZalos21 y os doy la bienvenida de nuevo a Chasvenia Org of Ecclesia. Vamos a jugar un poquito más. Si me notáis la voz un poco rara es que tengo un catarro que te cagas. Bueno, un catarro, sí, tengo como semi-catarro. No sé si me lo ha pegado uno de clase o qué, pero sí estoy. Ahora que tengo un poco la voz decente, creo que no se nota mucho el cambio. Pues he dicho, voy a grabar un poco más. Así, si tengo que estar una temporada sin grabar vídeos porque no tengo voz para grabarlos, pues no me molestaría tanto porque ya tengo un montón de vídeos plenados. ¿Qué os voy a comentar yo? Me hice al jefe fuera de cámara, a este boss, porque había mucho lag. Entonces para grabar una batalla con lag dije, ya que habéis visto el boss, pues me lo mato yo y ya pues seguimos jugando porque es que si no íbamos a estar aquí 10 años consecutivos. Hace mucho que no juego a Castlevania. La última vez que jugué fue para... Ay, que tenía esto. Me quipé el hacha este en vez del rayo para... para el boss. Esto parece ser útil para la planta. Ok, es como el dragado ese. Este se ha muerto. Vale, ahí hay un objeto interesante. ¡Anda! ¡Un diamante por la cara! Es lo que me hacía falta. No, me hacía falta oro, ¿verdad? Bueno, si bajas tú mejor. Vale, nice. A ver si no me matan de la que nos queda. Nos queda poco. Este nivel creo que de hecho es dar la vuelta porque es como aquí en la cinemática. Vale, bien. Hacemos bastante pupa, eso está bien. No sé si seguir con el hacha. Es que el hacha me está gustando. Hago así. No sé yo qué decir. O sea, nada, voy a cambiar al... Al de la electricidad que no sé cómo se llama. Sentía un nombre bastante raro. ¿Era Scoop, no? SRB Grando... Aquí, Golf Fulgus... Ahí está. Tru, pu, 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 pu. No hace mucho daño, pero... Esta bastante bueno. Sé que hay un glifo que está muy roto, porque yo me usaba siempre. Pero ese es lo que queda mucho más adelante, entonces todavía quedan años para que lleguemos ahí. ¡Ojo! Siento una magia fuerte tras esa puerta. ¡Dóminos! Esos puntos ahí atrás, estos son ojos. Fijaos, debajo de donde estoy saltando, veis que hay dos puntos rojos. Y aquí hay más. ¿Son como píxeles o son... son ojos? ¡Curioso! ¡Uf, delor, eh! ¡Oh, vaya! Relájate, Sanoa, no me entretene más. Por cierto, acerca de esos trozos de dominos. Es hora de que te explique por qué te los di. Era para absorberlos él. ¡Sí! ¡Sí! ¡Funciona, puedo sentirlo! Pero Barlow dijo que tú no podías portar glifos. ¿Me dejaste absorber los otros dos solamente para ver cómo se hacía? ¡Ah! ¡Verás, yo, eh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Aquí se prometió esquizofrénico! ¿Qué está pasando? Y ahora, mi deseo será... Sanoa, yo... ¿Qué? ¡No! No puede ser. No. He llegado demasiado lejos. No. No me consumiré. Solucionaremos esto más tarde, Sanoa. ¡Espera, Albus! ¿Qué demonios? Esto va mal. El maestro Barlow sabrá qué hacer. Pues nada. Y esto creo que no es nada. Es simplemente... Anillo de ermitaño. ¿Nani? No es mejor que este. No es mejor que ese balo de. Pues nada. Me da vuelta. El siguiente nivel creo que ya es el final. El final de lo que sería el final malo del juego. Que es el que conseguiremos, ¿no? Sí. Porque me faltan aldeanos. Los aldeanos son para desbloquear el final bueno. Gracias. No. He tardado mucho en hacer... Eso. ¡Adiós! ¿Y ese ataque? Vale, se había muerto. Lo que pasa que antes de morirse... Realizó la animación. Vale. Es que me gusta mucho el secar, eh. Lo de las espadas. Creo que lo he usado hasta en el final del juego. Y esto ya sí que sí que es el... El cien por cien, ¿no? O sea. Me faltan cosas por conseguir. Como el shock que estoy ahí arriba. Que creo que nos hace falta un objeto para poder saltar más. Me parece. Para el 150 experiencia... Tenía muchas ganas estos días de jugar a Castlevania, porque no sé, es que me apetecía, porque dije yo, uff, Castlevania, durísimo, eh, y tengo también un montón de ganas de empezar los otros dos, porque esos, como no los sé, como no me los conozco de memoria, este sí, claro, este lo jugué, los otros dos no, tengo muchas ganas de ponerme a jugarlos, la verdad, sobre todo el, es que los dos, no tengo favoritismos, me apetece jugar los dos, o, 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 eso, eso de las pociones fue lo que me quedó de luchar contra el jefe, un trauma, eso le hace más daño, uff, adiós, eso me mataba, eh, ya está, espérate que estoy a un toque otra vez, oye, ¿me podéis por favor dejar de, de tocar, por favor? Es que estos pájaros son horribles, los Altair, de los narizos, vamos a hablar con Barlow antes, ah, sí, quiero hablar con él, creo que falta como otro paso, como otro bosque, y ya está, es el último nivel, Yo siempre guardo en la aldea, porque en la aldea es guardas, y cargas al instante, prácticamente no hay, no hay tal vez un poquito de agua, chicos, con permiso, Con esto de estar con tantos mocos, es importante consumir water, y ahora leo más Ah, vale Dices que él tiene el último trozo, para descubrir esa maldad en tan poco tiempo, me temo que tiene más talento que yo mismo, tontamente creímos que tú eres la única que podía agregar a Dominus, Y le dejamos a él una gran oportunidad, él observó el modo en el que absorbía a los dos primeros, espera, esos dos otros Altair los tenemos nosotros Correcto, está claro que los quiere a recuperar, si seguimos, ¿qué opción tenemos? Hay que detenerlo, eso dijo usted Sí, me temo, me temo, eso es un fallo de traducción, me temo que tú tienes el derecho a hacerlo, la fuerza de Dominus devora la mente, pobre Albus, ni siquiera él ha podido resistirse a la voluntad de Drácula, y ya no puede volver con nosotros, Sanua, líbrale de su miseria, sí señor, sus huellas deben de llevar más allá de la tumba, ve, y por el amor de Dios, vuelve a sanizarlo, Si Albus logró encontrar a Dominus, ¿quién más podría hacerlo? Oh señor, ¿qué ha hecho mi alumno? Ah yo que sé Barro, turu 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 Vamos a guardar la aldea, porque si recupero corazón, ahí está, es un bosque y es otra mansión como la de, como esta de aquí, y esos serían los niveles del juego, a excepción del Big Finale, Que eso ya lo veremos, lo veremos, eh, sospecho que en este vídeo, porque realmente nos queda el bosque, que es sencillo porque he sido lado para otro, o sea, a lo mejor tenemos que iniciar un par de veces para, para, tengo poco oro, voy a vender anillos, eh, equipar, anillo del mago y enamorados, los demás los venden. Bienvenidos, hey, ¿quieres comprar algo? Eh, ay, no, perdón, botón equivocado. Que eso ya lo veréis, o sea, sí. ¡Ven a volver otra vez! ¡Mago y enamorados! Eh, ¿quieres comprar algo? Vale, magos y enamorados, pues esto lo vendo. ¡Ven a volver otra vez! Bienvenidos, hey, ¿quieres comprar algo? Vale. ¡Ven a volver otra vez! Voy a ver si tengo misiones para entregar, aunque lo dudo. No me rentas, espera, te voy a guardar otra vez, porque ya, ahora que hemos comprado la poción, que después no se guarda, y voy a un jefe y yo sin vida para curarme, entonces cagamos un poco, la verdad. Vale. También estuve... Pantano de Árguila. Estuve farmando un poquito la Coba de Esqueletos, si os acordáis, dejé el vídeo siendo nivel 20. Tu, 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 tu. Ahí va. ¡Arient! ¡Arient! Anda, los humedales estos, que es verdad, que estos te hacían ir más lento, no me acordaba. No me acordaba, pero para nada. Voy a intentar hacer una cosa. ¿22? ¿Le quita? ¡Oh! Eso pues sin querer, pero me sirve. Vale. No tiene mucha vida esto, está bien saberlo. Vale, con secaré, vamos, que chuta. ¡Epa! ¡Ay! Es verdad, me acuerdo, tenía... Tenías que quedarte aquí para que te dise la mandrágora. Para farmearla, porque si os acordáis, nos la pide el chaval literalmente por el cable. Nos pide la mandraga, la voy a usar, esto. Tu, 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 ru, 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 tu, tu. No podía matarla. Papá apapapapapaparapaba. Los mandalagros. Los mandalagros. Uy, qué pesados es verdad. Nice. A tu casa. Buenos días. Vale, estoy mal de vida, pero bueno. Mímico. Ese es un mímico seguro. Ah, pues no. Un tónico. Eso es para los puntos de magia, ¿no? Nunca lo uso. En el área absorbable lo usaba porque vaya a pereza lo del consumo de magia para la realidad del murciélago, pero nunca lo tuve bien en cuenta. ¡Vale! ¡Cuidado! Vale. 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 De momento es sencillito. Vale. ¡Oh! Cuidado, que me muero. Estos trozos nos quitan mucha vida. ¡Ahora, venga! Me he empezado. A tu casa he pesado. ¡Ja! Me gusta que se para y mira que vuela. Vale. Chao. se ha pescado. Uff, y el último nivel. Vamos a guardar otra vez, porque me han dejado rotísimo. Acaban de romper la vida. Maravilla. Voy a comprarme más pociones, porque es que el Albus es un puñetero hijo de su madre. Me suena que la batalla era un poco complicada. Así que... ¿Quieres comprar algo? ¿Vale? ¡Vale! 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 Pues no pensaba... Claro, no era consciente de que íbamos a acabarlo ya hoy, prácticamente. El final malo. Mansión misteriosa. Todavía queda el final bueno, que eso es como la mitad del juego, todavía más. Albus está aquí. Yo mismo debo acabar con esto ya, cueste lo que cueste. Es una forma de decirte mi rey. Final. Endgame. No sé, a mí me parece que los niveles, aunque sí que se repita la... Bueno, solo me lo pongo un segundo. Aunque sí que se repita la esencia, no sé, me parece que cambian bastante. Claro. No está un poco tan malo. Bueno, prefiero muchas veces esto que no quedarme sin voz, la verdad. Vale. Prosigamos. Esta mansión tenemos que ir al sótano. Vale. Eso es un mímico. Me va a quitar toda la vida al cofre. Vale. He matado de arriba de rebote. Lo que me pregunto yo es, ¿los tres antealos dónde me quedan? Porque sé que en el paso de Tristice tiene que haber alguno, sí, pero no me sé en el otro lado. Vaya forma más estúpida de gastar al ataque, la verdad. Eso sobraba completamente. Vaya forma más estúpida de gastarla. Vaya forma más estúpida de ganar a la vela de novedad de juguete de flor. vale, no le hace mucho esto al illuminatio, ok ala ala chaval, y esto? se que hay un guardar aquí abajo, pero vaya hay un Henry de Munserius ahí arriba justo que tengo, mi rey, para casa y lo fallo, vale 2000, mucho oro, adios claro, no caí en la cuenta de que tengo que volver a intentar matar a estos FUNA ah, que pro, que profesional hay que bajar por ahí vale, voy a intentar matarlos ahora me han FUNAO pues ya me he curado, pero dije, nada, no me creo que me toquen pues si, me han tocado no se toca pues nada mejor vamos a intentarlo ahora ya sabemos, es que hay que ir para abajo el mapa no es muy grande, lo que pasa es que los enemigos son muy puñeteros vamos allá mato a los enemigos, es que, ¿cuanta experiencia me da? es que, ¿cuanta experiencia me da? vale vale vamos a por el cash perdón son cuatro mil lo que te dan, claro, para que te prepares bien, ¿no? para que te dicen, mi rey, es game prepárate, prepárate vale ¡P..tube! Muy bien. Se puede matar fácilmente. ¡Señor, apártese! ¿Pasado? ¡Henry! Veniste conmigo, guachón. Vale. Vale, de hecho lo de guardar está realmente abajo, o sea que no está muy lejos tampoco que digamos. Creo que hay una habitación en medio, creo. Cuidado. Vale. Eh, por aquí también se puede ir. Que hay aquí. Espero que haya algo que merezca la pena. Oh. Problemas hay. Vale. Pero si no, no me la juego. Mira el oro. ¿Y no me podías dar una mejora de vida? Que va, estoy muertísimo. Tengo que usar una cocción. Dos cosas acaso. Ay, de verdad que pesa el sol. Oh. Ah, ese creo que es un grifo de oscuridad. Tiene sentido, ¿no? Porque la sala está literalmente oscura. Vale. Hay que ir igual. Podríamos intentarlo. Pero no nos va a salir bien. Seguramente lo que hagas será cagarme a Albus. Ver el final del juego. Vale. Y ya en el siguiente episodio me pondré a buscar los aldeanos que faltan. Vale. Y sé que es hora que duele poco el episodio. Pero bueno. Ahí va. Lo que voy a ir. Lo que pasa es que sí. Esto quita mucha vida. Mucho ojo. No me lo esperaba. Es el pelo de la vida. Pero si esta igual esta opción es el rey de la fuerza. Y hay que hacer el rey de la fuerza. No me obstante. Si me guste, puedo ayudarla. ¡Pero de ganar un rey de la fuerza! Yo no me toques que te toques. ¡Eso es lo que has visto! ¡Eso es lo que ha pasado! ¡Pero que te has visto! ¡Pero que se dejes! ¡Pero que se ha visto! ¡Pero que funciona! ¡Fecha de que me puso por el destino! No sei como va esto. Eh, 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 eh. ¡ UM! me gusta, pero voy a seguir con el Fulgur. Ahora llega, ahora hay que volver, claro. Qué tonto soy, ¿no? Qué tonto soy, ¿no? Yo ahora también me pegaban en casa de pequeño o algo. Pues tengo poca poción, ¿eh? Como se me complica mucho, voy a tener que ir a comprar más. Qué buena esa, Alexis. Espérate que estoy a un toque otra vez. Vaya estúpido. Me cago. Vale. Vete a cagar, hombre. Caraculo. Una doble edad. Pues nada, intentemos a ver qué tal. Voy a echar un poquito de agua porque esto es mucho lore, lo que queréis ahora. Mira cómo sale el lumito. Uf, 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 uf. Sí, sí, es como debe ser. Acabemos con esto ahora. Uf, el Sprayte. El Dominus es mío y ya es, pero lo suficiente. Dámelo, Sanoa. ¿Es por esto por lo que traicionaste a nuestro maestro? ¿Has cambiado tu casa y tu vida para ser consumido por esta oscuridad? ¿Qué esperabas conseguir? Respóndeme. Sanoa. ¿Qué estoy? ¡Ay! No, Sanoa, corre. Tienes que huir de aquí, ahora. Albus. ¿Corre? Ah, ¿de qué le serviría? No puedo huir de mí. La humanidad no es más que ganado condenado a morir a mi antojo. Yo, Drácula, me servirás de alimento, débil y estúpido humana. Ese será tu honor. Incluso en este estado, sin ningún recuerdo del hombre que fuiste, me das lástima. Mi deber es liberarte de este sufrimiento para asegurarme de que no acabas de esa manera. Descansa en paz, Albus. Dios. Voy a apetear la pipa, ¿eh? ¡Ah! Bueno, eso está más roto que la pipa. ¡La pipa, la pipa, la pipa! ¡Pum! Voy a robar el clip, que buena es, de hecho. ¡Vertical shot! ¡Adiós! ¡Ay, que no puedo atacar! ¡Que me ha maldecido! ¡Cuanto sumare! Eh... ¡Vale! ¡Ajá! 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 ¡Jajaja! ¡Ay! me ha dado cristal igual. ¡Que saicaaaaaan! ¡Y yo salto para comérmelo! ¿Sabes que persona más inteligente? No vale, se me agacho, vale. Ay, que me ha maldecido otra vez el Mamu. ¡Hala! Usa esto. Vale, tonto. Qué buena esa. Es una más estúpida. Me he comido eso otra vez. Bueno, pues nada, un par de intentos más. Y yo creo que lo sacamos. Así, mira, el vídeo dura más, porque es que si no sería muy poco. No tengo ningún glico de estos que me pueda venir bien, ¿no? Los búhos, ¿eh? Perdón. ¡Verdad! 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 ¡Aja! ¡Qué buena esa! Vale, vamos a jugar con calma, ¿eh? ¡Ah! ¡Verdad! ¡Verdad! Vale. ¡No! Es no un hito, ya, ¿eh? Tu-tu-tu Tu-tu-tu-tu Tu-tu-tu Oh Vale No pasa nada, no pasa nada Lo vamos entendiendo, lo vamos entendiendo No es muy complicado tampoco, pero se quita mucha vida Son pocos golpes de marca los que tienes Entonces Vale Me prefiero comerme esa que no con las llamas, la verdad No Me pregunto Claro, estos no me sirven mucho Tengo otro que le pueda meter mucho daño En plan Es que Darko No sé yo qué decir, no sé El Dominus no, porque eso me quita vida, Alemao Esto que hace mucho daño Provemos el umbra Adiós, que roto Tampoco está tan roto Bueno, le quita un poco más de vida, pero Yo creo que antes hacía más daño Yo creo que antes hacía más daño Recuérame Ah, fuck Es que se agacha también el mamón, ¿sabes? No sé yo qué decir, no sé ¿Verdad? O sea, tú comete eso, guapo. ¡Oh, fuck! ¡Salud! Queridos hermanos, ¡vamos! Esto completará al Dominus, el poder que corrompió y consumió a Albus. ¿Puedo usar este poder malito para acabar con el mal? Llevaré el último trozo de barro y a ver completar mi misión. Aconia de Dominus. Un trozo de Dominus te envuelve en la magia de Drácula. Y aquí estamos. Misión cumplida, señor. He recuperado el Dominus. ¿Y Albus? ¿Se rindió o...? Era demasiado tarde. Lo siento. Es una pena, pero era inevitable. Quería exactamente lo mismo que nosotros. Quizá él no deseaba demasiado. Pero aún hay un modo de honrarle. Utiliza al Dominus y completa la misión. El Albus bueno lo habría querido así. El Albus bueno. Ha llegado el momento. A la sala prohibida. Se viene. Coge los testozos, únelos a ti y lanza la unión de glifos sobre el recipiente. Y así se elevará la mayor esperanza del mundo. El deseo de iglesia. El deseo de la humanidad. Ahora vete, Sanoa. Tú serás la elegida. La salvadora del mundo. Ahora es el momento de tu demoración. Qué guapo. ¿Por qué me estoy debilitando? Está oscuro. Alégrate, Sanoa. Con tu sacrificio, los deseos de la humanidad se harán realidad. No me había fijado en que estaba este sprite aquí. Los aldeanos se quedan. Uno en la isla de prisión. Otro en el paso de Tristis, parece. Y otro en el arrecife. Y este es el final malo. Yo desde pequeño no lo sabía y cuando veía la pantalla que hay que mover, era como que ¿qué? Pero sí. Oficialmente el juego lo hemos pasado, pero en la... En lo malo. Vamos a hacer una cosa. Voy a... ¿Qué diablos? Puedo usar esto. Ahora. ¿Veis qué fácil? Nunca lo he usado porque me ha gustado si empezáis de los sitios yo a... ¿A pie? Para así farmear cosas, yo qué sé. Vale. Pues ahora lo que tenemos que hacer para conseguir el final bueno. Es ir a por los aldeanis. Y ahora voy a mirar mapas. Eclesiastes. Rubas. Este no. Calidus no es. Somnus. Debe ser una sala secreta. Porque yo aquí no veo... Un segundito. Ay, Dios. Yo aquí no veo ningún sitio que nos falte. Entonces fijo que aquí es una sala secreta. ¿Veis la prisión? Ah, claro. La torre. Cierto. El faro no. Montañas del primero. Tres... Tres por cien. Es verdad porque aquí... No, perdón. No es Tristis. Me refería a estas montañas. Porque aquí a la derecha hay más montañas. Cierto, cierto. No acordaba. Tristis no es. Esto no... Bosque no... Aquí falta un glifo solo. Vale, pues... ¿Y esto? 96%. Me dejó una sala oculta en el monasterio. Hmm. Voy a ver si alguien tiene algo ya hecho. ¡Hola! Bien, ¿cómo es? No, no tengo olor todavía. Esta es la de la foto. La foto no la he hecho, así que no la tengo. Podría dedicar un episodio y hacer las misiones secundarias, la verdad. Oh, bueno, ya que estoy aquí. ¿Un café? Ah, tendría que ser Transylvania. Ok. Hola. No. Vale. ¡Hola, chabalingos! Vamos a dejarlo por aquí. A ver si aprovecho y grabo un poquito más, que después tengo una cosa que hacer. ¿Cuánto dura el vídeo? 77 minutos. No está mal. Este es el final malo del juego. Que está bastante guapo, en plan... Aunque no entenderéis nada, pues seguramente de lo que ha pasado. Pero bueno, básicamente nada. Usamos el Dominus y nos sacrificamos para... Poder destruir a Drácula. ¿O eso pensáis? La verdad es que el sprite del Barlow... La última frase es un poco spoiler, pero bueno. Yo no pensé que salía ese sprite, o no me acuerdo. No lo sé. Pero bueno, en el siguiente episodio nos dedicamos a buscar aldeanos y nos pondremos rumbo al sitio final para conseguir el final. Bueno, aunque también tenemos que vencer otra vez a Albus. Y no sé si se me dará tan bien como esta vez. Habrá que ver cómo evoluciona la cosa. Pero nada. Por mi parte nada más, chabalingos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Voy a pausar aquí para darle un F10. Muchísimas gracias por pasos por el canal, como siempre. Y nada, nos veremos en el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!